Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su tribulación se convirtió a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Segunda de Crónicas 15.3.4 La gracia es el beneplácito de Dios que fluye de la bondad de Dios. Así es Dios. Si conocieras a Dios, descubrirías que así es Dios. Gracia es aquello que en Dios favorece quien estaba injustamente en desgracia. Gracia y favor, dicho sea de paso, se usan indistintamente en la Biblia en inglés. La gracia es la bondad de Dios frente al demérito humano. Cuando la justicia se enfrenta a una situación moral, pronuncia la muerte. Aún así, la bondad de Dios anhela otorgar bienaventuranza. Y eso es gracia incluso para aquellos que no la merecen, pero que tienen deméritos específicos. Hay una distinción entre sin mérito y demérito. Sin mérito es una mera ausencia, un vacío. Demérito, por otro lado, es una presencia positiva que indica no solo la falta de mérito, sino la presencia de lo contrario. Hemos pasado de un estado de falta de mérito a uno de endeudamiento, debiendo más de lo que jamás podríamos pagar. Nuestra deuda no está estancada, se acumula. A pesar de nuestros esfuerzos, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. La gracia de Dios anula todo eso y nos trae a su favor. Maravillosa gracia de nuestro amado Señor, gracia que supera nuestro pecado y nuestra culpa, allá en el monte del Calvario se derramó, allí donde fue derramada la sangre del Cordero. Querido Señor Jesucristo, lo que hiciste en el Calvario está más allá de mi comprensión, más descabellada. Lo contemplo, pero no puedo entenderlo. Pero lo que tú hiciste allí trajo a mi vida la maravillosa gracia de Dios. Amén y Amén.